¡Suscríbete al canal! Tu Sagrado Corazón es refugio seguro Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti Sagrado Corazón de Jesús, yo creo 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 en ti A dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entramos para obtener la misericordia y el perdón. Queda aquí abierta la puerta de este año jubilado. La puerta de este año jubilado. Sintonizarnos con lo que vamos a hacer a continuación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy gracias al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a ponernos en presencia de nuestro Padre con la siguiente oración. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que tú quieras y con todo lo que hagas de mí, yo ser mi gracia. Estoy dispuesto a tu y lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en nosotros en tus piaturas. No deseo nada más. Dios mío, pongo mi alma entre tus manos. Te la doy con todo el ardor de mi corazón. Porque es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, por infinita confianza. Porque tú eres un Padre. Amén. Vamos a invocar el Señor a la vida del Espíritu Santo. A ti, nos cuesta en suena y vuestras. Te la doy con todas las vidas, que nos llene con sus santas leyudidades. Ven, Espíritu, y vivimos. Mandoe a tu belleza, Dios. Paz, amor, su segundo. Don, en tus dones, espléndimos. Luz que penetre las armas, cuente al mayor con su él. Ven, dulce hueste del alma, descanso en nuestro cuerpo. recuo en el duro trabajo gris en la zona de fuego ojos en la zona de fuego se importan de fuego llega hasta el fondo del alma divina, luz siempre mira el vacilón que pude pasar por ti mira poder cuando no envías tu aliento grieta la tierra en su tío, sana el corazón enfermo, lava las manchas impute calor de vida en el hielo, toma despedida un don, guía que tú estés en ti, reparte tus siete dones según la fe de tus tiempos, por tu bondad y tu gracia, dándole fuerzas humildes, salva a todos a salvarse, y darnos tu gozo eterno ahora todos los pecadores examinemos en que has fallado en tu relación con tu familia, con el día con los demás y contigo mismo colomba a los pies de Cristo todos tus problemas y distracción oración de arrepentimiento Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno lo pongo firmemente en volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén os han rellado a que brotaste el corazón de Jesús como una fuente en misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío Amén vamos a hacer esta oración para este encuentro de la palabra te doy gracias Señor porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros reconozco mi impotencia mi capacidad para cumplir y dejarla vivir en usted y en mis relaciones con los que me rodean tu palabra es más soberoso y más fuerte que mis debilidades más eficaz que mi fragilidad más penetrante que mi resistencia pues ha usted pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder Madre de Jesús que confiaste en reservas pidiéndose que se confiera en ti la palabra que te fue dirigida dame tu espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre la vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda la creación y Padre por Jesucristo tu palabra encarnada por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulos amén bueno a tu información te recomiendo que te dejas que te dejas tu rector que es un resaltado y el cuaderno para hacer la reflexión lectura de Ezequiel así dice el señor arrancaré arrancaré una rama del alto cedro y lo plantaré de sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado la plantaré en la montaña más alta de Israel para que eche brotes y de frutos y se haga un cedro noble anidarán en las aves anidarán en el aves de toda pluma anidarán el arriba de sus ramas y todos los árboles que ven pensarán que yo soy el señor y que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes que seca los árboles los años y hace florecer los árboles secos yo el señor les he dicho y lo haré palabra de Dios a continuación vamos a subrayar la oración que el humano ya me la consiguió la oración la oración y e Bueno, la falcuela hace que quiera me daría, me llamó Martín, y me daría a entender todas las redes. En la realidad de todas plumas Llegarán El abrigo de su rama Y también esta Yo el Señor lo he dicho Y lo haré Muy bien, a mí el ángel Le llamó la presión fue Y todos los árboles silvestres Saberán que yo soy el Señor Que humilla los árboles altos Y en salta A los árboles humildes El salmo Ahora vamos a hacer el salmo Noventa y dos Es bueno Date gracias Señor Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para su Nombre O altísimo proclamar por la mañana Su misericordia Y de noche su fidelidad Es bueno dar gracias Es bueno darte gracias Señor El gusto crecerá como una palmera Se alzará como un cedro de líbano Lanzado en la casa del mundo Crecerá en los altos de nuestro Dios Es bueno darte gracias Señor En la vejez En la vejez Se alzará como un cedro de líbano Y estará en los años Y con doce Para toda la mañana El Señor Es justo Que ni roja No existe en la oculta Es bueno darte gracias Señor Vamos a hacer el escogido De salud Y con doce Gracias por ver el escogido Amén. 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 hasta el tiempo que comparezca en el tribunal para recibir premio o castigo se ha visto en nuestra parte y en el y en el consiguo la carta de San Marcos en aquel tiempo dijo Jesús a la gente el reino de Dios se parece a un hombre que echa viviente en la tierra él duerme de noche y se levanta de mañana las semillas germinan y van creciendo sin que el ser como la tierra va produciendo la cosecha ella ha hecho sol primero los tallos luego las figas después el grano cuando el grano está a punto se mete en la hoja porque ha llegado la tierra dijo también ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿qué palabra usaremos? con un grano de mostrato al sembrarlo en la tierra de la semilla más pequeña pero después brota se hace más alta que las demás fortalezas y echaban tan grandes que los pájaros se puede conviviarse y anidar en ellos por muchas palabras parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender todos se lo exponían con palabras pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado palabra del Señor y alabamos Señor y alabamos hasta la ley con la ley Amén. 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 siente en la tierra, el duerme es de noche y se levanta el mañana, las semillas germinen y vas de siente, si es que es, te pago. Bueno, ahora vamos a hacer un momento con las pilares que más nos llaman la atención y vamos a hacer la obra de la misericordia en mi alma, que nos hace. ¡Gracias! 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 El mal va creciendo tanto que fortalece sus raíces y su tronco se mantiene herido solo, aunque siempre habrá tempestades y leñadores que deseen tumbarlo, pero el cuidado y los nutrientes que le damos día a día los sostienen para que eche brotes y dé frutos. ¿Cuáles son los cuidados que le damos a tu vida integral aquí en la tierra? ¿En tu día a día? Ó Señor, sumerge mi alma en el océano de tu divinidad y concédeme la gracia de conocer, porque cuanto mejor te conozco, tanto más ardientemente te deseo. Y mi amor hacia ti se fortalece. Amén. Ahora vamos al pasión. Diez, para fe y la misericordia del Señor. En el número seis. Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa las ganas de mi corazón. Esa calidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh santísima trinidad. Deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo requerido del Señor, oh Señor, que este más grande te busque, que Dios te es el Cristo, en tu lugar de misericordia, pase a través de mi corazón al Señor. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resegue o busque según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudar. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a tus penas y jubilas. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosos, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi torno. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a nadie le rehusaré mi corazón, seré sinceramente incluso con aquellos de los cuales se que usarán de mi bondad y yo misma me encerraré en ellos. Ayúdame, oh Jesús mío, transforma me en ti porque tú puedes hacer nocturno. Amén. Ahora vamos a hacer la acción de gracia y protección. Gracias, Padre, por este nuevo día, por el don de tu palabra, en unión con el Espíritu Santo, pido el poder de la sangre preciosa de Jesús, que me cubra, se eche, guarde, protege y me dé vida en abundancia en todo mi ser integrado, en mi familia, en mi historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y visito, mi espacio y la creación entera. Tu preciosa sangre, me libre de las tentaciones y de todo mal, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos vamos a despedir con Jesús en frío y los dejamos con el himno del Señor de los milagros. Amén. 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 Amén.